Vivimos en un entorno cambiante. Caminamos hacia un mundo más sostenible. El emprendimiento social define el futuro de la humanidad. Descubre cómo Extremadura contribuye a este cambio global. La tecnología está rediseñando nuestro modo de vida. Parece ahora que las películas de ciencia ficción ya no son de ciencia ficción. Te explican el día de mañana. Somos los únicos seres del planeta que podemos crear cosas de la nada. Yo creo que más que una revolución estamos en una evolución. Hemos vivido, no hace mucho tiempo, una gran revolución tecnológica. Con la aparición de los ordenadores en nuestras casas, con Internet. Es la que se requirió para romper una brecha digital que se creó junto con esa revolución. Con grandes planes para alfabetizar a la población. Hacerlas partícipes de esta nueva forma de vivir. Ya estamos en otro boom tecnológico. En el que con esos conocimientos que tenemos ya de uso de la tecnología. Podemos crear tecnología. Antiguamente era más de crear máquinas que hicieran nuestro trabajo. Y ahora ya que tenemos prácticamente esas máquinas, lo que queremos es que directamente piensen adicionalmente. Esa cantidad de datos, esa cantidad de información que vamos teniendo a lo largo de toda la historia, de toda la humanidad, hace que la brecha y la separación entre el pensamiento de una máquina y el pensamiento humano cada vez esté más cercano. La inteligencia artificial está ahí. Ya la tecnología avanza tan rápido que ya no se puede hablar de revolución porque no hay esos puntos disruptivos que había antiguamente. Ahora es una evolución rápida, eso sí, rápida y continua. Y esa evolución es a la que tenemos que adaptar. La velocidad con la que se desarrolla esta nueva tecnología es abismal, es cierto. Por eso mismo tenemos que estar muy atentos y estar abiertos al cambio. Si nos aferramos a lo que tenemos hoy en día, no podremos evolucionar nunca. Hay gente que puede decir que sustituyen trabajos, pero crean muchas nuevas oportunidades y muchas más oportunidades de los trabajos en Guita. Dentro de cinco años, dentro de diez años, como ha pasado ahora, habrá puesto trabajo que ni siquiera estamos imaginando. En la actualidad nos enfrentamos a muchísimos retos que tenemos, climáticos, de hambruna, conflictos territoriales. La tecnología va a jugar un papel fundamental en resolver todos esos problemas que tenemos en este siglo XXI. Muchas veces la tecnología la vemos, bueno, para pequeñas herramientas, un pequeño taladro, un pequeño destornillador, pero no nos damos cuenta que nos pueden dar soluciones más complejas, soluciones que nos pueden llegar a saber, ver cuál es el sentido de la vida incluso. Ahora mismo con la pandemia hemos visto que la tecnología está aquí para ayudarnos, para ayudarnos a desarrollar nuevos servicios, nuevos sistemas, ayudarnos en la medicina, ayudarnos en temas de seguridad, en todo. Con el Big Data se analizan miles y miles y miles de millones de datos en tiempo real. La tecnología nos da la capacidad de cambiar el mundo de una manera increíble. Pienso que de aquí a diez años, quince años, la sociedad va a ser muy diferente a lo que vivimos actualmente. Toda nuestra vida va a ser mucho más sencilla. Desde los espacios maker se comparte la filosofía del colaborar, el compartir. En este tipo de laboratorios se enfrentan a proyectos muy sociales. El ejemplo más reciente que nos toca, cuando se decretó el estado de alarma, en Bilbao se diseñó un concepto de protector facial, hecho con objetos. Estamos todos confinados, no hay grandes distribuidoras, no hay acceso a materiales, las fábricas están cerradas. Entonces, con el concepto de ¿qué tenemos a mano? ¿Tenemos plástico para imprimir? ¿Tenemos vinilo para cortar? ¿Tenemos fundas de carpetas? Sí. Pues mira, este diseño que se crea aquí, en cuatro días se está produciendo por millones en toda España. Nos ayudan y nos están ayudando a día de hoy en hacer una sociedad que entiendo que será mucho mejor, o por lo menos debiera, siempre y cuando la ética aplicada sea la correcta. El nuevo contexto en el que nos estamos moviendo requiere algo fundamental, que es la formación. Es decir, el acceso a la tecnología no debe ser solamente el acceso al uso, creo que tiene que ser el acceso al conocimiento y al desarrollo de esa tecnología. Si nos damos cuenta mismo, nuestros niños son una generación totalmente digital y eso nos va a convertir en una sociedad mucho más digitalizada. Yo soy de los que pienso que los niños desde pequeñitos, igual que aprenden un segundo idioma, un tercer idioma, deberían aprender el idioma universal de las máquinas, que es la programación, un lenguaje de programación que puede ser muy sencillo para edades tempranas. No hay futuro sin la tecnología porque todo está impregnado de tecnología. Entiendo que las máquinas tienen que ser nuestros aliados para conseguir todos los retos que nos exige la vida. Las tecnologías están afectando a nuestro modo de vivir de una manera increíble y prácticamente no nos damos cuenta. La tecnología no espera a nadie. Es un mundo que avanza muy rápido, muy deprisa y tenemos que intentar no quedarnos atrás. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento. La pregunta es, ¿qué mundo queremos construir?